Crepúsculo por Stephanie Meyer Pesadilla Le dije a Charlie que tenía un montón de deberes pendientes y ningún apetito. Había un partido de baloncesto que lo tenía entusiasmado, aunque por supuesto, yo no tenía ni idea de por qué era especial, así que no se percató de nada inusual en mi rostro o en mi voz. Una vez en mi habitación, cerré la puerta. Registré el escritorio hasta encontrar mis viejos cascos y los conecté a mi pequeño reproductor de CD. Elegí un disco que Phil me había regalado por Navidad. Era uno de sus grupos predilectos, aunque para mi gusto, gritaban demasiado y abusaba un poco del bajo. Lo introduje en el reproductor y me tendí en la cama. Me puse los auriculares, pulsé el botón play y subí el volumen hasta que me dolieron los oídos. Cerré los ojos, pero la luz aún me molestaba, por lo que me puse una almohada encima del rostro. Me concentré con mucha atención en la música, intentando comprender las letras, desenredarlas entre el complicado golpeteo de la batería. La tercera vez que escuché el CD entero, me sabía al menos la letra entera de los estribillos. Me sorprendió descubrir que, después de todo, una vez que conseguí superar el ruido atronador, el grupo me gustaba. Tenía que volver a darle las gracias a Phil. Y funcionó. Los demoledores golpes me impedían pensar que era el objetivo final del asunto. Escuché el CD una y otra vez hasta que canté de cabo a rabo todas las canciones y al fin me dormí. Abrí los ojos en un lugar conocido. En un rincón de mi conciencia sabía que estaba soñando. Reconocí el verde fulgor del bosque y oí las olas batiendo las rocas en algún lugar cercano. Sabía que podía ver el sol si encontraba el océano. Intenté seguir el sonido del mar, pero entonces Jacob Black estaba allí. Tiraba de mi mano, haciéndome retroceder hacia la parte más sombría del bosque. ¿Jacob? ¿Qué pasa? Pregunté. Había pánico en su rostro mientras tiraba de mí con todas sus fuerzas para vencer mi resistencia, pero yo no quería entrar en la negrura. Corre, Bella. Tienes que correr. Susurró aterrado. Por aquí, Bella. Reconocí la voz que me llamaba desde el lujubre corazón del bosque. Era la de Mike, aunque no podía verlo. ¿Por qué? Pregunté mientras seguía resistiéndome a la sujeción de Jacob, desesperada por encontrar el sol. Pero Jacob de repente se convulsionó, soltó mi mano y profirió un grito para luego caer sobre el suelo del oscuro bosque. Se retorció bruscamente sobre la tierra mientras yo lo contemplaba aterrada. ¡Jacob! ¡Chillé! Pero él había desaparecido y lo había sustituido un gran lobo de ojos negros y pelaje de color marrón rojizo. El lobo me dio la espalda y se alejó, encaminándose hacia la costa con el pelo del dorso erizado, gruñendo por lo bajo y enseñando los colmillos. ¡Corre, Bella! Volvió a gritar Mike a mis espaldas, pero no me di la vuelta. Estaba contemplando una luz que venía hacia mí desde la playa. Y en ese momento, Edward apareció caminando muy deprisa entre los árboles, con la piel brillando tenuemente y los ojos negros, peligrosos. Alzó una mano y me hizo señas para que me acercara a él. El lobo gruñó a mis pies. Di un paso adelante, hacia Edward. Entonces él sonrió. Tenía dientes afilados y puntiagudos. Confía en mí. Ronroneó. Avancé un paso más. El lobo recorrió de un salto el espacio que mediaba entre el vampiro y yo, buscando la yugular con los colmillos. ¡No! Grité, levantando de un empujón la ropa de la cama. El repentino movimiento hizo que los cascos tiraran el reproductor decidido encima de la mesilla. Resonó sobre el suelo de madera. La luz seguía encendida. Totalmente vestida y con los zapatos puestos, me senté sobre la cama. Desorientaba. Eché un vistazo al reloj de la cómoda. Eran las cinco y media de la madrugada. Gemí. Me dejé caer de espaldas y rodé de frente. Me quité las botas a puntapiés, aunque me sentí demasiado incómoda para conseguir dormirme. Volví a dar otra vuelta y desabotoné los vaqueros, sacándomelos a tirones mientras intentaba permanecer en posición horizontal. Sentí la trenza del pelo en la parte posterior de la cabeza, por lo que me la dé, solté la goma y la deshice rápidamente con los dedos. Me puse la almohada encima de los ojos. No sirvió de nada, por supuesto. Mi subconsciente había sacado a relucir exactamente las imágenes que había intentado evitar con tanta desesperación. Ahora iba a tener que enfrentarme a ellas. Me incorporé. La cabeza me dio vueltas durante un minuto mientras la circulación fluía hacia abajo. ¡Ay! Lo primero es lo primero. Me dije a mí misma, feliz de retrasar el asunto lo máximo posible. Tome mi neceser. Sin embargo, la ducha no duró tanto como yo esperaba. Pronto no tuve nada que hacer en el cuarto de baño. Incluso a pesar de haberme tomado mi tiempo para secarme el pelo con el secador. Crucé las escaleras de vuelta a mi habitación envuelta en una toalla. No sabía si Charlie aún dormía o si se había marchado ya. Fui a la ventana a echar un vistazo y vi que el coche patrulla no estaba. Se había ido a pescar otra vez. Me puse lentamente el chandal más cómodo que tenía y luego arreglé la cama. Algo que no hacía jamás. Yo no podía aplazarlo más por lo que me dirigía al escritorio y encendía el viejo ordenador. Odiaba utilizar internet en Forks. El módem estaba muy anticuado. Tenía un servicio gratuito muy inferior al de Phoenix. De modo que viendo que tardaba tanto en conectarse decidí servirme un cuenco de cereales entre tanto. Comí despacio masticando cada bocado con lentitud. Al terminar lavé el cuenco y la cuchara lo sequé y los guardé. Arrastré los pies escaleras arriba y lo primero de todo recogí del suelo el reproductor de CD y lo situé en el mismo centro de la mesa. Desconecté los cascos y los guardé en un cajón del escritorio. Luego volví a poner el mismo disco a un volumen lo bastante bajo para que solo fuera música de fondo. Me volví hacia el ordenador con otro suspiro. La pantalla estaba llena de pop-ups de anuncios y comencé a cerrar todas las ventanitas. Al final me fui a mi buscador favorito. Cerré unos cuantos pop-ups más y teclé una única palabra. Vampiro. Fue de una lentitud que me sacó de quicio por supuesto. Había mucho que cribear cuando aparecieron los resultados. Todo cuando concernía películas, series televisivas, juegos de rol, música undergrounding y compañías de productos cosméticos góticos. Entonces encontré un sitio prometedor. Vampiros de la A a la Z. Esperé con impaciencia a que el navegador cargara la página haciendo clic rápidamente en cada anuncio que surgía en la pantalla para cerrarlo. Finalmente la pantalla estuvo completa. Era una página simple con fondo blanco y texto negro de aspecto académico. La página de inicio me recibió con dos citas. No hay en todo el vasto y oscuro mundo de espectros y demonios ninguna criatura tan terrible, ninguna tan temida y aborrecida y aún así auroleada por una aterradora fascinación como el vampiro que en sí mismo no es espectro ni demonio pero comparte con ello su naturaleza oscura y posee las misteriosas y terribles cualidades de ambos. Reverendo Montage Summers Si hay en este mundo un hecho bien autenticado ese es el de los vampiros. No le falta de nada. Informes oficiales, declaraciones juradas de personajes famosos, cirujanos, sacerdotes y magistrados, las pruebas judiciales son de lo más completas y aún así ¿hay alguien que crea en vampiros? Rocio El resto del sitio consistía en un listado alfabético de los diferentes mitos de los vampiros por todo el mundo. El primero en el que hice clic fue en el Danach, un vampiro filipino a quien se suponía responsable de la plantación de taro en las islas mucho tiempo atrás. El mito aseguraba que los Danach trabajaron con los hombres durante muchos años, pero la colaboración finalizó el día en que una mujer se cortó el dedo y un Danach la meola herida, ya que disfrutó tanto del sabor de la sangre que la desangró por completo. Leí con atención las descripciones en busca de algo que me resultara familiar, dejando solo lo verosimil. Parecía que la mayoría de los mitos sobre los vampiros se concentraban en reflejar a mujeres hermosas como demonios y a los niños como víctimas. También parecían estructuras creadas para explicar la alta tasa de mortalidad infantil y proporcionar a los hombres una coartada para la infidelidad. En muchas de las historias se mezclaban espíritus incorpóreos y admoniciones contra los entierros realizados incorrectamente. No había mucho que guardar parecido con las películas que había visto y solo unos pocos como el esteire hebreo y el upier polaco les preocupaba el beber sangre. Solo tres entradas atrajeron de verdad mi atención. El rumano Barako Ali un poderoso no muerto que podía parecerse como un hermoso humano de piel pálida. El eslovaco Nepelapsi una criatura de tal fuerza y rapidez que era capaz de masacrar a toda una aldea en una sola hora después de la medianoche. Y otro más el Estregoni Benefici Sobre este último había una única afirmación. Estregoni Benefici vampiro italiano que afirmaba estar del lado del bien era el enemigo mortal de todos los vampiros diabólicos. Aquella entrada constituía un alivio era el único entre cientos de mitos que aseguraba la existencia de vampiros buenos. Sin embargo en conjunto había pocos que coincidieran con la historia de Jacob o mis propias observaciones. Había realizado mentalmente un pequeño catálogo y lo comparaba cuidadosamente con cada mito mientras iba leyendo. velocidad fuerza belleza despálida ojos que cambiaban de color y luego los criterios de Jacob bebedores de sangre enemigos de los hombres lobo piel fría inmortalidad había muy pocos mitos en los que encajara al menos su factor y había otro problema adicional a raíz de lo que recordaba de las pocas películas de terror que había visto y que se reforzaba con aquellas lecturas. Los vampiros no podían salir durante el día porque el sol los quemaría hasta reducirlos a cenizas dormían en ataúdes todo el día y solo salían de noche. exasperada apagué el botón de encendido del ordenador sin esperar a cerrar el sistema operativo correctamente. Sentí una turbación aplastante a pesar de toda mi irritación. Todo aquello era tan estúpido. Estaba sentada en mi cuarto rastreando información sobre vampiros. ¿Qué era lo que me sucedía? Decidí que la mayor parte de la culpa estaba fuera del umbral de mi puerta en el pueblo de Forks y por extensión en la húmeda península de Olympic. Tenía que salir de la casa pero no había ningún lugar al que quisiera ir que no implicara conducir durante tres días. Volví a calzarme las botas sin tener muy claro a dónde dirigirme y bajé las escaleras. Me envolví en mi impermeable sin comprobar qué tiempo hacía y salí por la puerta pisando fuerte. Estaba nublado pero aún no llovía. Ignoré el coche y empecé a caminar hacia el este cruzando el patio de la casa de Charlie en dirección al bosque. No transcurrió mucho tiempo antes de que me hubiera adentrado en él lo suficiente para que la casa y la carretera desaparecieran de la vista y el único sonido audible fuera el de la tierra húmeda al succionar mis botas y los súbitos silbidos de los arrendajos. La estrecha franja de un sendero discurría a lo largo del bosque. De lo contrario, no me hubiera arriesgado a vagabundear de aquella manera por mis propios medios, ya que carecía del sentido de la orientación y era perfectamente capaz de perderme en parajes mucho menos alambicados. El sendero se adentraba más y más en el corazón del bosque. Incluso, puedo aventurar que casi siempre rumbo al este. Serpenteaba entre los abetos y las cicutas, entre los tejos y los arces. Tenía leves nociones de los árboles que había a mi alrededor y todo cuanto sabía se lo debía a Charlie, ya que me había ido enseñando sus nombres desde la ventana del coche patrulla cuando yo era una niña. A muchos no los identificaba y de otros no estaba del todo segura porque estaban casi cubiertos por parásitos verdes. Seguí el sendero, impulsada por mi enfado conmigo misma. Una vez que este empezó a desaparecer, aflojé el paso. Unas cuantas gotas cayeron desde el docel de ramas de las alturas, pero no estaba segura de si empezaba a llover o si se trataba de los restos de la lluvia del día anterior, acumuladas sobre las de las hojas y que ahora goteaba lentamente en el suelo. Un árbol caído recientemente sabía que esto era así porque no estaba totalmente cubierto de musgo. Descansaba sobre el tronco de uno de sus hermanos, cuyo resultado era la formación de una especie de banco no muy alto a pocos y seguros pasos del sendero. Llegué hasta él saltando con precaución por encima de los helechos y me senté colocando la chaqueta de modo que estuviera entre el húmedo asiento y mi ropa. Apoyé la cabeza cubierta por la capucha contra el árbol vivo. Aquel era el peor lugar al que podía haber acudido. Debería haberlo sabido, pero ¿a qué otro sitio podría ir? El bosque de un verde intenso se parecía demasiado al escenario de mi sueño de la última noche para alcanzar la paz de espíritu. Ahora que ya no oía el sonido de mis pasos sobre el barro, el silencio era penetrante. Los pájaros también permanecían callados y aumentó la frecuencia de las gotas, lo que parecía confirmar que allá arriba, en el cielo, estaba lloviendo. Ahora que me había sentado, la altura de los helechos sobrepasaba la de mi cabeza, por lo que cualquiera hubiera podido caminar por la sendera a tres pies de distancia sin verme. Allí, entre los árboles, resultaba mucho más fácil creer en los disparates en los que me avergonzaba tanto dentro de la casa. Nada había cambiado en aquel bosque durante miles de años y todos los mitos y leyendas de mil países diferentes me parecían mucho más verosimiles. en medio de aquella cálima verde que en mi despejado dormitorio me obligué a concentrarme en las dos preguntas vitales que debía contestar, pero lo hice a regañadientes. Primero, tenía que decidir si podía ser cierto lo que Jacob me había dicho sobre los Colin. Mi mente respondió de inmediato con una rotunda negativa. Resultaba estúpido y mórbido entretenerse con unas ideas tan ridículas, pero en ese caso ¿qué pasaba? Me pregunté. No había una explicación racional a por qué seguía viva en aquel momento. Hice recuento mental de lo que había observado con mis propios ojos. Lo inverosimil de su fortaleza y velocidad, el color cambiante de sus ojos, del negro al dorado y viceversa, la belleza sobrehumana, la piel fría y pálida y otros pequeños detalles de los que había tomado nota poco a poco. No parecía comer jamás y se movía con una gracia aturbadora. Y luego estaba la forma en que hablaba a veces, con cadencias poco habituales y frases que encajaban mejor con el estilo de una novela de finales del siglo XIX que de una clase del siglo XXI. Había hecho novillos el día que hicimos la prueba del grupo sanguíneo. Tampoco se negó a ir de camping a la playa hasta que supo a dónde íbamos y parecía saber lo que pensaban cuántos le rodeaban. Ay, salvo yo. Me había dicho que era el malo de la película. Ay, peligroso. ¿Podrían ser vampiros los Colin? Bueno, eran algo y lo que empezaba a tomar forma delante de mis ojos incrédulos exidía la posibilidad de una explicación racional. Yo fuera uno de los fríos o se cumpliera mi teoría del superhéroe. Edward Colin no era humano. Era algo más. Así pues, tal vez esa iba a ser mi respuesta por el momento. Y luego estaba la pregunta más importante. ¿Qué iba a ser si resultaba ser cierto? ¿Qué haría si Edward fuera un vampiro? Apenas podía obligarme a pensar esas palabras. Involucrar a nadie estaba más que fuera del lugar. Ni siquiera yo misma me lo creía. Quedaría en ridículo ante cualquiera a quien se lo dijera. Solo dos alternativas parecían prácticas. La primera era aceptar su aviso, ser lista y evitarle todo lo posible. Cancelar nuestros planes y volver a ignorarlo tanto como fuera capaz. Fingir que entre nosotros existía un grueso e impenetrable muro de cristal en la única clase que estábamos obligados a compartir. Decirle que se alejara de mí. Y esta vez en serio. Me invadió de repente una desesperación tan agónica cuando consideré esa opción que el mecanismo de mi mente de rechazar el dolor provocó que pasara rápidamente a la siguiente alternativa. No hacer nada diferente. Después de todo hasta la fecha no me había causado daño alguno aunque fuera algo siniestro. De hecho sería poco más que una bolladura en el guardaparros de Tyler si él no hubiera actuado con tanta rapidez. Tanta. Me dije a mí misma que podría haber sido puro reflejo. ¿Cómo puede ser malo si tiene reflejos para salvar vidas? Pensé. No hacía más que darle vueltas al asunto sin obtener respuestas. Había una cosa de la que estaba segura. Si es que estaba segura de algo. El oscuro a Edward del sueño de la pasada noche solo era una reacción de mi miedo ante el mundo del que había hablado Jacob no del propio Edward. Aún así cuando chillé de pánico ante el ataque del hombre lobo no fue el miedo alicantro por lo que arrancó de mis labios ese grito de no sino a que él resultara herido. A pesar de que me había llamado con los colmillos afilados temía por él y supe que tenía mi respuesta. Ignoraba si en realidad había tenido elección alguna vez. Ya me había involucrado demasiado en el asunto y ahora que lo sabía si es que lo sabía no podía hacer nada con mi aterrador secreto ya que cuando pensaba en él en su voz sus ojos hipnóticos y la magnética fuerza de su personalidad no quería otra cosa que la de estar con él de inmediato incluso así pero no podía pensar en ello no aquí solo en la penumbra del bosque no mientras la lluvia lo hiciera tan sombrío como el crepúsculo debajo del docel de ramas y disperso como huellas en un suelo emarañado de tierra me estremecí y me levanté deprisa de mi escondite preocupada porque la lluvia hubiera borrado la senda pero ésta permanecía allí nítida y sinuosa para que saliera del goteante laberinto verde la seguí de forma apresurada con la capucha bien calada sobre la cabeza sin dejar de sorprenderme mientras pasaba entre los árboles casi a la carrera de lo lejos que había llegado empecé a preguntarme si me dirigía a alguna salida o si la senda llevaría hasta más allá de los confines del bosque atisbé algunos claros a través de la maraña de ramas antes de que me entrara demasiado pánico y luego oí un coche pasar por la carretera y allí estaba el jardín de charlie que se extendía delante de mí y la casa que me llamaba y me prometía calor y calcetines secos apenas era mediodía cuando entré subí las escaleras y me puse ropa de estar por casa unos vaqueros y una camiseta ya que no iba a salir no me costó mucho esfuerzo concentrarme en la tarea para ese día un trabajo sobre macb que debí entregar el miércoles peregueñé un primer borrador del trabajo con una satisfacción y serenidad que no sentía desde bueno para ser sincera desde el jueves esa había sido siempre mi forma de ser adoptar decisiones era la parte que más me dolía la que me llevaba por la calle de la amargura pero una vez que tomaba la decisión me limitaba a seguirla por lo general con el alivio que me daba el haberla tomado a veces el alivio se teñía de desesperación como cuando resolví venir a Forbes pero seguía siendo mejor que pelear con las alternativas era ridículamente fácil vivir con esta decisión peligrosamente fácil de ese modo el día fue tranquilo y productivo terminé mi trabajo antes de las ocho charlie volvió a casa con abundante pesca lo que me llevó a pensar en adquirir un libro de recetas para pescado cuando estuviera en Seattle la semana que viene los escalofríos que recorrían por mi espalda cada vez que pensaba en ese viaje no diferían de los que sentía antes de mi paseo con Jacob Black creía que serían distintos deberían serlo ay deberían serlo sabía que debería estar asustada pero lo que sentía no era miedo exactamente dormí sin sueños aquella noche rendida como estaba por haberme levantado el domingo tan temprano y haber descansado tan poco la noche anterior por segunda vez desde mi llegada a Forks me despertó la brillante luz de un día soleado me levanté de un salto y corrí hacia la ventana comprobé con asombro que apenas había nubes en el cielo y las pocas que había solo eran pequeños jirones algodonosos de color blanco que posiblemente no trajeran lluvia alguna abrí la ventana y me sorprendió que se abriera sin ruido ni esfuerzo alguno a pesar de que no se había abierto en quien sabe cuántos años y aspiré el aire relativamente seco casi hacía calor y apenas soplaba viento por mis venas corría adrenalina charlie 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 terminando de desayunar cuando bajé las escaleras y de inmediato se apercibió de mi estado de ánimo allá afuera hace un día estupendo comentó sí coincidí con una gran sonrisa me devolvió la sonrisa la piel se arrugó alrededor de sus ojos castaños resultaba fácil ver por qué mi madre y él se habían lanzado alegremente a un matrimonio tan prematuro cuando charlie sonreía gran parte del joven romántico que fue en aquellos días se había ido desvaneciendo antes de que yo le conociera cuando su rizado pelo castaño del mismo color que el mío aunque de diferente textura comenzaba a escasear y revelaba lentamente cada vez más y más la piel brillante de la frente pero cuando sonreía podía atisbar un poco del hombre que se había fugado con rené cuando ésta sólo tenía dos años más que yo ahora desayuné animadamente mientras contemplaba revolotear las botas de polvo de los chorros de luz que se filtraban por la ventana trasera charlie me decía un buen día en voz alta y luego oí que el coche patrulla se alejaba vacilé al salir de casa impermeable en mano no llevarlo equivaldría atentar al destino lo doblé sobre el brazo con un suspiro y salí caminando bajo la luz más brillante que había visto en meses a fuerza de emplear a fondo los codos fui capaz de bajar del todo los dos cristales de las ventanillas del monovolumen fui una de las primeras en llegar al instituto no había comprobado la hora con las prisas de salir al aire libre aparqué y me dirigí hacia los bancos del lado sur de la cafetería que de vez en cuando se usaban para algún picnic los bancos estaban todavía un poco húmedos por lo que me senté sobre el impermeable contenta de poder darle un uso había terminado los deberes fruto de una escasa vida social pero había unos cuantos problemas de trigonometría que no estaba segura de haber resuelto bien abrí el libro aplicadamente pero me puse a soñar despierta a la mitad de la revisión del tercer problema grábate distraídamente unos bocetos en los márgenes de los deberes después de algunos minutos de repente me percaté de que había dibujado cinco pares de ojos negros que me miraban fijamente desde el folio los borré con la goma ¡Vela! oí gritar a alguien y parecía la voz de Mike al mirar a mi alrededor comprendí que la escuela se había ido llenando de gente mientras estaba allí sentada distraída todo el mundo llevaba camisetas algunos incluso vestían shorts a pesar de que la temperatura no debía de sobrepasar los 12 grados Mike se acercaba saludando con el brazo lucía unos shorts de color khaki y una camiseta a rayas de rugby se sentó a mi lado con una sonrisa de oreja a oreja y las cuidadas puntas del pelo reluciendo a la luz del sol estaba tan encantado de verme que no pude evitar sentirme satisfecha no me había dado cuenta antes de que tu pelo tiene reflejos rojos comentó mientras atrapaba entre los dedos un mechón que flotaba con la ligera brisa solo al sol me sentí incómoda cuando colocó el mechón detrás de mi oreja hace un día estupendo eh si la clase de días que me gustan dije mostrando mi acuerdo que hiciste ayer el tono de su voz era demasiado posesivo me dediqué sobre todo al trabajo de literatura no añadí que lo había terminado no era necesario parecer pagada de mi misma se golpeó la frente con la base de la mano ah si hay que entregarlo el jueves verdad ah esto creo que el miércoles el miércoles pronunció el ceño mal asunto sobre que has escrito el tuyo acerca de la posible misoginia de Shakespeare en el tratamiento de los personajes femeninos me contempló como si yo le hubiera hablado en chino supongo que voy a tener que ponerme a trabajar en eso esta noche dijo desanimado te iba a preguntar si quieres salir ah me había pillado con la guardia baja porque ella no podía mantener una conversación agradable con Mike sin que acabara volviéndose incómoda bueno podríamos ir a cenar o algo así puedo trabajar más tarde me sonrió lleno de esperanza Mike odiaba que me pusiera en un aprieto creo que no es una buena idea se le descompuso el rostro ¿por qué? preguntó con mirada cautelosa mis pensamientos volaron hacia Edward preguntándome si Mike también pensaba lo mismo creo y te voy a dar una buena tonda sin remordimiento alguno como repitas una sola palabra de lo que te voy a decir le amenacé eso heriría los sentimientos de Jessica se quedó aturdido era obvio que no pensaba en esa dirección de ningún modo Jessica de verdad Mike estás ciego vaya exhaló claramente confuso aproveché la ventaja para escabullirme es hora de entrar a clase y no puedo llegar tarde recogí los libros y los introduje en mi mochila caminamos en silencio hacia el edificio 3 Mike iba con expresión distraída esperaba que cualesquiera que fueran los pensamientos en los que estuviera inmerso estos le condujeran en la dirección correcta cuando vi a Jessica en trigonometría desbordaba entusiasmo ella Angela y Lauren iban a ir de compras a Port Angeles esa tarde para buscar vestidos para el baile y quería que yo también fuera a pesar de que no necesitaba ninguno estaba indecisa sería agradable salir del pueblo con algunas amigas pero Lauren estaría allí y también sabía que podía hacer esa tarde pero ese era definitivamente el camino erróneo para dejar correr mi imaginación de modo que le respondí que tal vez explicándole que primero tendría que hablar con Charlie no habló de otra cosa que del baile durante todo el trayecto hasta clase de español y continuó como si no hubiera habido interrupción alguna cuando la clase terminó al fin 5 minutos más tarde de la hora y mientras nos dirigíamos a almorzar estaba demasiado perdida en el propio frenesí de mis expectativas como para comprender casi nada de lo que decía estaba dolorosamente ávida de ver no solo a Edward sino a todos los Colin con el fin de poder contrastar en ellos las nuevas sospechas que llenaban mi mente al cruzar el umbral de la cafetería sentí deslizarse por la espalda y anidar en mi estómago el primer ramalazo de pánico serían capaces de saber lo que pensaba luego me sobresaltó un sentimiento distinto estaría Edward esperándome para sentarse conmigo otra vez fiel a mi costumbre primero miré hacia la mesa de los Colin un estremecimiento de pánico sacudió mi vientre al percatarme de que estaba vacía con menor esperanza recorrí la cafetería con la mirada esperando encontrarle solo esperándome el lugar estaba casi lleno la clase de español no se había retrasado pero no había rastro de Edward ni de su familia el desconsuelo hizo melle en mi con una fuerza agobiante anduve vacilante detrás de Jessica sin molestarme en fingir por más tiempo que la escuchaba habíamos llegado lo bastante tarde para que todo el mundo se hubiera sentado ya en nuestra mesa esquivé la silla vacía junto a Mike a favor de otro lado de Angela fui vagamente consciente de que Mike ofrecía amablemente la silla Jessica y que el rostro de ésta se iluminaba como respuesta Angela me hizo unas cuantas preguntas en voz baja sobre el trabajo de Macbeth a la que respondí con la mayor naturalidad posible mientras me hundí en las espirales de la miseria también ella me invitó a acompañarlas por la tarde y ahora acepté agarrándome a cualquier cosa que me distrajera comprendí que me había aferrado al último girón de esperanza cuando vi el asiento contiguo vacío al entrar en biología y sentí una nueva oleada de desencanto el resto del día transcurrió lentamente con desconsuelo en educación física tuvimos una clase teórica sobre las reglas del badminton la siguiente tortura que ponían en mi camino pero al menos eso significó que pude estar sentada escuchando en lugar de ir dando tumbos por la pista lo mejor de todo es que el entrenador no terminó por lo que tendría otra jornada sin ejercicio al día siguiente no importaba que me entregaran una raqueta antes de dejarme libre el resto de la clase me alegré de abandonar el campus de esa forma podía ponerme la cara y deprimirme antes de salir con Jessica y compañía pero apenas había traspasado el umbral de la casa de Charlie Jessica me telefoneó para cancelar nuestros planes intenté mostrarme encantada de que Mike la hubiera invitado a cenar aunque lo que en realidad me aliviaba era que él al fin parecía que iba a tener camino el éxito pero ese entusiasmo me sonó falso hasta a mí ella reprogramó nuestro viaje de compras a la tarde noche del día siguiente aquello me dejaba con poco que hacer para distraerme había pescado en adobo con una ensalada y pan que había sobrado de la noche anterior por lo que no quedaba nada que preparar me mantuve concentrada en los deberes pero los terminé a la media hora revisé el correo electrónico y leí los mails atrasados de mi madre que eran cada vez más apremiantes conforme se acercaba a la actualidad suspiré y teclé una rápida una rápida respuesta mamá lo siento he estado fuera me fui a la playa con algunos amigos y luego tuve que escribir un trabajo para el instituto mis excusas eran patéticas por lo que renuncié a intentar justificarme hoy hace un día soleado lo sé yo también estoy muy sorprendida por lo que me voy a ir al aire libre para empaparme de toda la vitamina de que pueda te quiero vela decidí matar una hora con alguna lectura que no estuviera relacionada con las clases tenía una pequeña colección de libros que me había traído a Forks el más gastado por el uso era una recopilación de obras de Jane Austen lo seleccioné y me dirigí al patio trasero al bajer las escaleras tomé un viejo edredón roto del armario de la ropa blanca ya afuera en el pequeño patio cuadrado de Charlie doble el edredón por la mitad lejos del alcance de las sombras de los árboles donde el césped que iba a permanecer húmedo sin importar cuánto tiempo brillara el sol me tumbé boca abajo con los tobillos entrecruzados al aire ojeando las diferentes novelas del libro mientras intentaba decidir cuál ocuparía mi mente a fondo mis favoritas eran orgullo y prejuicio y sentido y sensibilidad había leído la primera recientemente por lo que comencé sentido y sensibilidad solo para recordar al comienzo del capítulo 3 que el protagonista de la historia se llamaba Edward enfadada me puse a leer Manfish Park pero el héroe del texto se llamaba Edmund y se parecía demasiado no había finales del siglo XVIII más nombres aturdida cerré el libro de golpe y me di la vuelta para tumbarme de espaldas me arremangué la blusa lo máximo posible y cerré los ojos no quería pensar en otra cosa que no fuera el calor del sol sobre mi piel me dije a mí misma la brisa seguía siendo suave pero un soplo lanzaba mechones de pelo sobre mi rostro haciéndome cosquillas me recogí el pelo detrás de la cabeza dejándolo extendido en forma de abenico sobre el edredón me concentré de nuevo en el calor que me acariciaba los párpados los pómulos la nariz los labios los antebrazos el cuello y calentaba mi blusa ligera lo próximo de lo que fui consciente fue del sonido del coche patrulla de Charlie al girar sobre las losas de la acera me incorporé sorprendida al comprender que la luz ya se había ocultado detrás de los árboles y que me había dormido mírame alrededor hecho un lío con la repentina sensación de no estar sola ¿Charlie? pregunté pero solo hice errarse de un portazo la puerta de su coche frente a la casa me incorporé de un salto con los nervios a flor de piel sin ningún motivo para recoger el edredón ahora empapado y el libro corrí dentro para echar algo de gasol a la estufa al tiempo que me iba a dar cuenta de que la cena se iba a retrasar Charlie estaba colgando el cinto con la pistola y quitándose las botas cuando entré lo siento papá la cena aún está preparada me quedé dormida ahí fuera dije reprimiendo un bostezo no te preocupes contestó de todos modos quería enterarme del resultado del partido vi la televisión con Charlie después de la cena por hacer algo no había ningún programa que quisiera ver pero él sabía que no me gustaba el baloncesto por lo que puso una estúpida comedia de situación que no disfrutamos ninguno de los dos no obstante parecía feliz de que hiciéramos algo juntos a pesar de mi tristeza me sentí bien por complacerle papá dije durante los anuncios Jessica y Angela van a ir a mirar vestidos para el baile mañana por la tarde a por Ángeles y quieren que las ayude a elegir ¿te importa que las acompañe? Jessica Stanley preguntó y Angela Weber suspiré mientras daba todos los detalles pero tú no vas a ir al baile ¿no? comentó no lo entendía no papá pero las voy a ayudar a elegir los vestidos no tendría que explicarle esto a una mujer ya sabes aportar una crítica constructiva bueno de acuerdo pareció comprender que aquellos temas de chicas se le escapaban aunque no hay colegio por la tarde saldremos en cuanto acabe el instituto por lo que podremos regresar temprano te dejaré lista la cena ¿vale? vela me he alimentado durante 17 años antes de que tú vinieras me recordó y no sé cómo ha sobrevivido dije entre dientes para luego añadir con mayor claridad te voy a dejar algo de comida fría en el frigorífico para que te prepares un par de sándwiches ¿de acuerdo? en la parte de arriba me dedicó una divertida mirada de tolerancia al día siguiente la mañana amaneció soleada me desperté con esperanzas renovadas que intenté suprimir con denuedo con el día más templado me puse una blusa escotada de color azul oscuro una prenda que hubiera llevado en Phoenix durante lo más crudo del invierno había planeado llegar al colegio justo para no tener que esperar a entrar a clase desmoralizada me di una vuelta completa al aparcamiento en busca de un espacio al tiempo que buscaba también el volvo plateado que claramente no estaba allí aparqué en la última fila y me apresuré a clase de lengua llegando sin aliento ni brío antes de que sonara el timbre ocurrió lo mismo que el día anterior no pude evitar tener ciertas esperanzas que se disiparon dolorosamente cuando en vano recorrí con la mirada del comedor y comprobé que seguía vacío el asiento contiguo al mío en la mesa de biología el plan de ir a por ángeles por la tarde regresó con mayor atractivo al tener Laura en otros compromisos estaba ansiosa por salir del pueblo para poder dejar de mirar por encima del hombro con la espera de verlo aparecer de la nada como siempre hacía me prometí a mí misma que iba a estar de buen humor para no arruinar a Angela ni a Jessica el placer de la casa de vestidos puede que también yo hiciera algunas pequeñas compras me negaba a creer que esta semana podría ir de compras sola en cierto solo porque Edward ya no estuviera interesado en nuestro plan seguramente no lo cancelaría sin decírmelo al menos Jessica me siguió hasta casa en su viejo Mercury Blanco después de clase para que pudiera dejar los libros y mi coche me cepillé el pelo a toda prisa mientras estaba adentro sintiendo resurgir una leve excitación ante la expectativa de salir de Forks sobre la mesa dejé una nota para Charlie en la que le volví a explicar dónde encontrar la cena cambié mi desaliñada mochila escolar por un bolso que utilizaba muy de tarde en tarde y corrí a reunirme con Jessica a continuación fuimos a casa de Angela que nos estaba esperando mi excitación crecía exponencialmente conforme el coche se alejaba de los límites del pueblo me espantaron me espantaron me espantaron me pegaron ¿cómo te pegaron? ¿cómo te pegaron? ¿cómo te pegaron? hasta me dolió saludarte estaba bailando mambo sí, ya sé y para calma me caí enfrente del chico que me gustaba o sea viene enfrente ay, qué oso ay, qué vergüenza de verdad no me la aguantaba yo era el destino estaba demasiado perdida que y las pocas que había solo eran pequeños jirones a Goldón algo vacilé al salir de casa vacilé al salir de casa en educación física tuvimos una clase teórica sobre las reglas del badminton lo doble sobre el brazo lo siento he estado fuera me fui a la playa con algunos amigos y luego tuve que escribir un trabajo para el instituto mis excusas eran patéticas por lo que renuncié a intentar justificarme hoy hace un día soleado lo sé yo también estoy muy sorprendida por lo que me voy a ir al aire libre para empaparme de toda la vitamina D que pueda te quiero vela decidí matar una hora con alguna lectura que no estuviera relacionada con las clases ay porque llueve hoy que está soleado en Forks chicas lo siento pero creo que tendré que posponer este video para otra ocasión porque como podrán escuchar la lluvia está súper fuerte y no me parece lo más correcto dado que en Forks ahora mismo está soleado grabé este video en tantos lugares que ay no se los podría ni explicar lo siento lo siento lo siento lo siento pero han pasado cosas tan raras les agradezco todo esto por favor Gracias.